Música A 10 de ventaja viejo Gracias Música 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 no se va a pegarle puro cambio Paco se guio no se como se pronuncia no se va a jugar el pichon aqui es puro pichoncillo adentro de la cancha malito pichoncillo adentro de la cancha no se de donde saco eso 10 paraguate de aquel lado broncho de este lado 12 no se va a tomar trece vente vente machito y mira clarito ¡Gracias! ahora que voy a escuchar si está bien ¡No le damos caso al caballo! 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 ¡Sebririta lo van a estar ahí a la bola! ¡Yo lo voy agarrar! ¡Elío de Hernández no Galdino! ¡Anda en la cancha ahorita! ¡En la cáscara! ¡Esta! ¡Vamos, Philex! ¡Once para Guate de Clado! que lleva puesto 13 12 para 13-13 parejos y y y y y y Greñas de SLP es que el Guatemala es el entrenador que está dando una demostración de su talento. El guate no saca, no tira ninguna y no la engaña. Se va Concho, gana pues. Cabo el partido. La verdad me parece calentar. Cambio y buena ahora. Cambio y buena. Estoy en radio. Radio Wokipop. Ahí va la buena ahorita ya una media hora. Ya van a calentar. Voy a cortar este, voy a empezar de cero. Para poner aquí. De los jugadores.